¡Hola! ¡Somos Yuki! ¡Gracias, clienta! Estas pruebas nos invitamos a escuchar. Nuestra nueva canción, tú eres. ¿Y Sugar revela cuál es su secreto para escribir canciones? Cuando se trata del mundo del K-Pop, Min Jong-i, del grupo de chicos de BTS, también conocido por su nombre artístico, Suga, es sin duda uno de los personajes más queridos y populares. No es ningún secreto que Suga es uno de los idols más importantes dentro del éxito de BTS, pues es quien tiende a escribir las letras de las canciones. Es por eso que tiene el amor y la adoración de las fans. Se sabe que Suga crea música increíble, como resuena instantáneamente en la mente y el corazón de su audiencia. Pero alguna vez se preguntaron cuál es la fórmula secreta que tiene Suga detrás de la creación de las canciones? Pues hoy se lo revelaré. Según los informes de somangnews.com, la inspiración secreta de Suga detrás de las canciones es el amor propio y la vida. Suga se enfoca en crear canciones y melodías que se enfocan en el amor propio y en el cuidado personal para ARMY para que nunca dejen de amarse a sí mismas, así que esto es realmente adorable. El idol de BTS comenzó a escribir canciones cuando tenía solo 13 años, lo que ha valido la pena, ha mejorado tanto hasta el punto que literalmente ha escrito cientos de canciones desde el año 2010, todas citadas con su nombre por la Asociación de Copyright de Música de Corea. Además de los innumerables discos que ha escrito para BTS, también ha escrito canciones para otros músicos del mundo, incluidos Haze, Epic High, de los que se ha inspirado Suga para dedicarse a la música, Liz Ora y Helsey. Suga también tiene una participación en el último álbum de Helsey, Maniac, en un interludio que él mismo escribió y tituló en su honor Suga Interlude. Hay una razón por la que Suga, el idol de BTS, llama a su estudio Genius Lab. Todo lo que crea se convierte en un éxito instantáneo entre los fanáticos. Sus habilidades para rapear, cantar y producir y escribir canciones no pasan desapercibidas para ARMY. A pesar de todo el éxito, Suga mantuvo su autenticidad como artista, y esta cualidad continúa resonando profundamente. Sus diferentes personajes como Suga y Agus D le han permitido experimentar con diferentes temas, conceptos y sonidos a lo largo de su carrera. Las canciones de Suga cuentan muchas historias, y lo que las fans aprecian de todas es que no guardan nada, desde sentirse inseguros sobre el futuro y frustrados por los enemigos que lo critican innecesariamente, hasta estar orgullosos de su éxito y querer hacer alarde de él. Las letras de Suga son auténticas como pueden ser. Y esas son cuatro confesiones hechas por V de BTS que romperán tu corazón. Mientras V de BTS es actualmente uno de los artistas más populares en todo el mundo, su viaje para llegar a este punto no fue fácil. A lo largo de los años, V ha hecho algunas confesiones que rompieron el corazón de muchas ARMY. Aquí hay cuatro confesiones hechas por V que te romperán el corazón. Uno, V confesando ser el miembro oculto de BTS. Antes de que BTS debutara, los miembros solían subir vlogs para hablar con sus fans. Sin embargo, V no fue visto en estos vlogs, ya que su identidad tenía que estar oculta, pues V iba a ser el arma secreta de BTS. Un miembro oculto que se iba a revelar mucho más tarde. Sin embargo, V ha confesado que esto fue difícil para él, ya que no pudo interactuar con sus miembros. Cuando todos los miembros estaban filmando para sus propios registros, yo era el único que no podía, así que estaba muy triste. V solo no estaba triste de no poder interactuar con los miembros, sino que también estaba triste por el hecho de que no podía interactuar con los fans de ninguna forma. Cuando los Hyungs estaban grabando sus registros en el estudio, lo seguía y grababa el mío, pero no podía subirlo. Disparando solo, diría, Hoy es este día del mes del 2013. Hice esto, posiblemente no se publicará, ¿verdad? Estoy triste, dijo V. 2. V hablando sobre los fans Sassen. Los fanáticos Sassen son una de las peores cosas con las que tienen que lidiar los idols del K-pop, ya que son, entre comillas, fanáticos que eligen invadir la privacidad de sus idols favoritos. Durante una transmisión en vivo, V compartió que los fanáticos Sassen siempre siguen a los miembros en sus vuelos y desean que se detengan. Hablo por todos nosotros, ahora volamos en jets privados, pero en realidad nos encantaría volar con aerolíneas comerciales. Pero siempre que volamos, ya sea a corta o larga distancia, hay personas que se enteran de antemano dónde nos sentamos, se sientan frente a nosotros o junto a nosotros. Y eso nos hacía sentir un poco incómodos. Bueno, honestamente, desearía que no lo hicieran. Me asusta, de verdad. 3. Vi confesando haber sido acosado. Durante una transmisión en vivo, V compartió una vez que fue invitado a una fiesta de cumpleaños de uno de sus, entre comillas, amigos. Sin embargo, el amigo le dio a V una dirección incorrecta a propósito. No sabía dónde ir, así que esperé afuera durante 3 horas con el certificado de regalo mientras trataba de averiguar a dónde debía ir. Fui ahí y le di un regalo y le dije, Ya es hora de que me vaya a casa, así que me voy. Recuerdo haber llorado tan fuerte mientras caminaba a casa, dijo V. V más tarde se enteró de que esta persona le hizo un acto horrible debido a sus celos. Sin embargo, V finalmente perdonó a esta persona. De hecho, se reveló más tarde que estaba extremadamente celoso de mí. Pasó un tiempo, confesó que estaba celoso porque me llevaba muy bien con nuestros amigos. Honestamente, fue algo que pasó en la escuela primaria y todavía éramos jóvenes. Se disculpó sinceramente conmigo unos años después. Habíamos estado incómodos por un tiempo por este inconveniente. Pero como se disculpó sinceramente conmigo, le di las gracias, dijo V. 4. Vi confesando haber sido estafado por un taxista. Antes de su debut con BTS, una vez fue estafado por un taxista. El incidente ocurrió cuando viajaba a Seúl con su padre para filmar su contrato con BitHeat. Cuando V y su padre llegaron a la estación de la terminal de autobuses Express en Seúl, subieron un taxi para dirigirse al edificio de BitHeat, que estaba ubicado en Gangnam. El taxista terminó cobrándoles 32,800 won, 28.18 dólares por el viaje, cuando en realidad debería haber costado aproximadamente 10,000 won, 8.59 dólares. V y su padre terminaron siendo estafados porque no conocían muy bien las calles de Seúl. Sin embargo, V y su padre ahora ven esto como un recuerdo divertido. Y RM revela que los miembros de BTS una vez se olvidaron seriamente de él y lo dejaron atrás. Uno de los inconvenientes de estar en un grupo de K-Pop es a veces perder la pista de ciertos miembros. Y eso es lo que le pasó a RM. Una vez los miembros de BTS se olvidaron seriamente de RM y lo dejaron hilarantemente atrás. Durante un episodio de Jamman TV, RM compartió que una vez que estaba con BTS haciendo entrevistas, decidió hacer una parada rápida en el baño. Sin embargo, cuando regresó del baño, vio que los miembros se habían ido sin él. RM estaba incrédulo y se quedó quieto durante unos 30 minutos. Lo que emperó las cosas fue que RM no tenía su teléfono con él, ya que estaba en el auto. Sugar luego explicó que estaban usando dos autos ese día, por lo que los miembros simplemente asumieron que él estaba en uno de ellos. Jin también declaró que RM fue al baño sin decir nada, pero RM negó la afirmación de Jin. Al final, RM fue a la oficina de seguridad en el estacionamiento para usar su teléfono y pronto lo recogieron. Y Parvogum cumple con su entrenamiento básico en el ejército. A través de YouTube se realizó una transmisión en vivo de la ceremonia número 669 del Centro de Comando de Educación de Marina, donde Parvogum fue uno de los reclutas que cumplió con el entrenamiento básico, por lo que se realizó una ceremonia de graduación. El actor recibió lecciones durante seis semanas. Parvogum también posó en una foto grupal junto a sus compañeros. Cada uno de ellos vestía el uniforme de la marina, el cual consiste en un sombrero de color blanco, una camisa azul marino con corbata negra y pantalones de vestir. La imagen fue tomada desde la base, que está ubicada en Jihaegu, Changwon, en la zona de Yongsan. A diferencia del saludo militar, los marines posaron frente a la cámara con un pulgar arriba. La ceremonia de graduación se llevó a cabo sin público, con el fin de responder las medidas de prevención ante la pandemia. Además, Parvogum también vestía un cubrebocas. El actor servía como soldado de las relaciones públicas culturales de la banda militar. A pesar de su audiencia, la estrella de dramas como Ita Von Klaas organizó su tiempo para poder cumplir con las grabaciones de sus más recientes proyectos, Wonderland y Record of June, dramas que actualmente están al aire. En redes sociales, los fans mandaron sus mensajes de apoyo y amor para el idol. El actor estará en la marina por casi dos años. Se espera que su fecha de alta del ejército se realice en abril del 2020. Pero para la alegría de sus fans, también dejó preparado el estreno de su película, Seobok. A pesar de que son pocas las fotos y actualizaciones que se obtiene de los idols en el ejército, los fans están a la espera del regreso de Parvogum, quien a pesar de su audiencia, logró encabezar el ranking de reputación de actores de septiembre.